Buenas tardes autoridades, señor Don Miguel, Jorge, las autoridades provinciales, Vicegobernador, mi colega San Carlos Sur. En un día hermoso, la verdad que ya por allá casi el fin del año del 2016, cuando el Vicegobernador y el Gobernador decían que esto iba a estar en la impronta de una obra de reformulación del acceso nuestro y se llevó a cabo. Así que ya lo dijo nuestro Senador, no hay muchas palabras que decir, más que el agradecimiento y recalcar que nuestro gobierno provincial esto que ha hecho lo está haciendo en todos lados y en todo ámbito de la provincia y es muy loable. Se ha hecho una reformulación completa de nuestros caminos, de nuestras rutas y es una inversión millonaria y creo que acá está el equipo de trabajo presente y que le ha puesto todo para que siga Santa Fe siendo la potencia que tiene que ser. Muchas gracias.